Un hombre de 85 años, identificado como Álvaro Morales Linares, recibió una herida en el rostro por arma de fuego al oponerse a un hurto. Este suceso ocurrió en el municipio de Aguachica, sur del Cesar. En un hecho que refleja la creciente inseguridad en Aguachica, sur del Cesar, fue herido por un impacto de arma de fuego por delincuentes un hombre de la tercera edad en el rostro. De acuerdo a la información que han dado a conocer algunos habitantes, el hombre identificado como Álvaro Morales Linares, de 85 años, fue abordado por unos sujetos en el sector conocido como Aguas Clara, de la mencionada población, quienes con arma de fuego lo amenazaron para que entregara sus pertenencias. Presuntamente, al oponerse le dispararon en el rostro, dejándolo gravemente herido y huyendo rápidamente del sitio. El adulto mayor fue trasladado a un centro de salud en donde es valorado por los calenos. La comunidad le pide a las autoridades de estar con el paradero de los responsables. ¿Y tú qué harías si te ganas el Baloto? Baloto te lleva a Alemania para que conozcas el mundo del automovilismo como todo un multimillonario. Participar es muy fácil. Compra dos tiquetes de Baloto revancha, físicos o digitales. Registra el serial de los tiquetes en Baloto.com y espera el sorteo el 27 de septiembre. Jugar sin control causa adicción. El juego es entretenimiento. Juega con moderación. Revida la venta a menores de edad. Autoriza con juegos. ¡Y vívelo en grande!